Hola, hola, bueno pues voy a enseñarles la pequeña configuración para ISECAS y algunas operaciones del Sandrocaster. Bueno pues empezamos por entrar a la pantalla ventana de Windows. Aquí, déjenme acercar la pantalla un poquito. Bueno, pues entramos a Windows y elegimos la opción de Encurve. Encurve, 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 encurve. Bueno, aquí ya la tengo abierta. Vamos a hacer la configuración para ISECAS. Estamos aquí en el signo de más. Elegimos MFT Pro y damos OK. Se va a abrir esta ventana del MP3 Pro Encurve. Bueno pues nos checamos que no es estas opciones. Checamos esta de Quality que está en Medi. Y formar, vamos a elegir 32 kilobytes por segundo en sonido mono. Esa es la más recomendada. También pueden utilizar 24. Checamos estas opciones. Las General Options. Aquí está Out, está bien con el After, está sin seleccionar. Y la de abajo está seleccionada y 15 secos. Después entramos al server Detail. En server Detail, no vamos a elegir sonca, esta vez no. Vamos a elegir ISECAS. Checamos que está en ISECAS2. Y en server Detail vamos a poner nuestro server que es gis.tv. En server Point debe estar 8000, como ven ahí. En password, bueno, en password vamos a poner 79SQB. La repito, 79SQB. En mom vamos a poner diagonal, la discoteca.mg3. En la station detalles, o sea, detalles de la estación. En station name ponemos lo que queramos de lo que sale de nuestro reproductor de la web. All I did Cap. En esta opción yo voy a poner radio online. En genre, o sea, que es genreo, cap 40. Y en web server, urreario ponemos la botella rata. Perfecto.es.pn. Vamos a estas opciones que estén marcadas. Y por último damos OK. Y como ven ya está hecha nuestra configuración. Que hice, fue esta. Y bueno, para conectar la señal lo que tenemos que hacer es dar en este clip de Play. Como ven aquí ya está conectando. Pero yo la voy a desconectar aquí en el top. Para explicarles las demás funciones de cómo poner música. Bueno, voy a cerrar. Pues empezamos por explicarle que esta es la lista de reproducción. La que dice QUE. Aquí agregamos las canciones que queremos reproducir. Y pues se reproducen en el deck A. Y en el deck B. Que es plato A y plato B. Checamos primero esta opción. Que está en Auto DJ. Auto DJ Mod. Y pues checamos los niveles de el volumen que debe estar ahí. Que lo he recomendado. Si nosotros bajamos. Pues checamos y le damos en este pequeño botón. Y se vuelve a subir. Se da lo mismo acá. Checamos que esté en esta opción. Es así. En cada deck. Y pues ya. Ahora les voy a decir cómo para usar el micro. Bueno, pues para eso primero vamos aquí en MIC OFF. Como ven ya se encendió. Dice MIC ON con el botón encendido. Bueno, pues yo en esta parte del micrófono. Le subo todo para que se vea fuerte el volumen en la radio. Y este volumen que dice MUSIC. Es el volumen general del que se escucha en la radio. O sea que nosotros le bajamos. El volumen va a bajar. Y si lo subimos obviamente va a subir. Y cuando hablo siempre le bajo un poquito para que va a ser el sonido de la música. El volumen, perdón. Y para hablar le damos aquí en PRECISTA. TUTAR. Ya ven como hablo va subiendo ahí la barra. Un 2, un 2. Y aquí depende del eco. Si nosotros tenemos subido baja o sube el eco. Yo le bajo para que no se oiga mucho eco. Y como ven, pues ya aquí para hablar empieza a sonar. Y pues esa es la parte del volumen. Checamos esta parte que está en el auto. Y esta parte que está en el auto. Y ahora los son FX. Que son esto. Las marcas que usan para aplicar los canciones. Vamos a poner una. Bueno, pues les voy a explicar como agregar sonidos aquí. Aquí vemos la carpeta. Bueno, pues vamos a empezar. Primero entramos aquí a esta carpeta en la ventana de playlist. A la lección FX y después demo FX. Perdón, son. Quajaja. Me equivoqué. Ahí está. Demo FX. Yo la tengo agregada en esta carpeta de Movesoms. Y pues aquí ya aparecieron los archivos que tengo. Con estos. Y pues para agregarlos lo que hacemos es abrir nuestra carpeta donde tengamos el sonido. Lo cogemos y lo arrastramos para el sonido de casa. Y lo soltamos en la lista de los archivos para el sonido FX. Se resulta que aquí está marca 3. Se repite. Nada más como un ejemplo. Y pues para que aparezca acá lo que tenemos que hacer es presionar aquí en la actualidad. Como ven ahí está. Es la misma. Y pues si no encuentran la carpeta la buscan mediante este. Aquí está. Para que ustedes le agregan el nivel que quieran. Y pues ya está. Aquí está el volumen de los sonido FX. Voy a poner una canción para que escuchen como. Aquí está. Y Juanes. Bueno, pues ahí está. Y la discoteca radio. Y pues ahí está. Les recuerdo que cuando pongan canciones está la lista. Aquí las agregan. Y se van a ir rotando del deck A al deck B. Bueno, pues eso es todo. Espero que me hayan entendido. Y hasta luego. ¡Suscríbete!